Están destruyendo el país, es urgente que superemos y que logremos neutralizarlos y después sacarlos en el 2024. Vicente Fox, expresidente de México, publicó un video en sus redes sociales en el que advirtió que seguirá trabajando en resolver el complejo problema que trajo Morena, la 4T y Andrés Manuel López Obrador. El expresidente hizo un llamado urgente a neutralizar el gobierno de López Obrador y después sacarlo en 2024. Con claras metas y trabajar con disciplina y pasión por el México que todos queremos. Así que voy a continuar a tu lado, trabajando por México, por la democracia, por las libertades y por resolver este complejo problema que nos trajo Morena, la 4T y López Obrador. Ante la publicación de un video de Ricardo Anaya, excandidato presidencial, quien acusó que López Obrador lo quiere meter a la cárcel 30 años con puras mentiras, Vicente Fox respaldó los dichos del panista en contra del presidente de México. Corrupto, mentiroso y vulgar, escribí en su cuenta de Twitter. Muy poco de esto se refiere a mí. O sea, querían que me confundiera entre tantas toneladas de papel. Pero en lo que sí se refiere a mí, encontré un montón de pruebas. Pero de mi inocencia. Pruebas de lo corrupto y tramposo que es López Obrador.